Viene por la derecha, la arrancó de Edson, ya arrancó Edson, pelota demasiado larga, la vive Carlos Sánchez, un cabezazo, rebote de pelota, vamos a ver, esta puede ser buena, viene manejando Rodolfo Pizarro, el Jaiba, mete servicio al Jaiba, le llega a Orbelina, aquí está el Pastorcito, el Pastorcito la tiene, la deja ahí, servicio, gol, Pizarro, 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 váñalo, dánsalo, gol, de México, llega para empujar, llega para tocar, la pone ahí, donde los peces no quieren llegar ya ahí, aparecen los dos Chivas, Orbelina jugando, el Marón de Acompañamiento, y Pizarro, sólo da el pase a la red, el gol, lo platicamos todos, Miguel Herrera. Sí, una jugada muy buena del equipo mexicano, un centro a segundo palo, se tribuja el defensa hondureño, lo aprovecha muy bien, Orbelina, que retrasa la pelota, Dueñas da su contacto, no para papear a Paul, sino para meterle esa zona caliente, donde esperaba una pierna mexicana, y cerrando muy bien el segundo palo, el que cobra toda la táctica fija, tiene un gran toque, del equipo, de la H, la táctica fija la cobra el que viene Pizarro, y aquí sale la velocidad, tiene el espacio, hay 4 contra 3, vamos a ver si lo aprovechan, viene la apertura, arranca el equipo mexicano, arranca Elías, pegadito, acompáña, y viene el servicio, el cierre, y el vuelo de Bubba, metiendo el puñetazo en un vuelo, dibujando su saeta, ahí, dibujó toda la figura, al toque de Elías, que llevaba veneno, pero en serio. Muy atento estuvo Bubba, ahí, en esa jugada, donde un contragolpe peligroso de México. En cara sobre la marca de Sánchez, va por dentro de Elías, muestra la habilidad, la toca ahí, le puede pegar Dueñas, prefiere la apertura, le quedó un poquito larga a Orbelín, Orbelín va por ella, aquí viene el guerrerense, Orbelín y el individual, va a mover la cintura, prefiere acompañar atrás, o llegada de Molina, le puede pegar Cañonazo, San Domboso, que va arriba, llegó Molina, el de Rayados preparó, apuntó, fuego, van, arriba Robolfo Lambert. Sí, le queda un poco largo, y por eso opta por la potencia, en lugar de la colocación, quedó muy cerca la selección mexicana, de poner el segundo, en esta tarde noche, en Glendale. ¿Quién? Acosta, o Kioto, parece Rommel, le va a pegar de ahí, se la movieron en el camino a JJ Corona, se la desviaron un poquito, Enrique Bermúdez, y el arquero reacciona bien. Reacciona excelente, JJ, porque el balón sí, se movió como una víbora de cascabel, pero JJ el tapatío, demostró que trae buenos reflejos. Había mucha gente de Osnudras tratando de como sea, bloquear el disparo, sí, se la desvió en Clarita Corona, gran reacción por la forma, como cambia trayectoria, y escupe la pelota y la deja viva.